Por favor, no pisotee más la dignidad institucional. Conlugna el Teniente Coronel Gustavo Roa. El Papa Juan Pablo II perdonó al autor del atentado contra su vida, pero no lo nombró cardenal. Recientemente Petro, exintegrante del M-19 en un acto más retador que es presión de paz, fue el nuevo protagonista de una manifestación de extremo cinismo y desafío al Estado, gestos muy habituables en él, como parte de su accidentada e inadmisible personalidad. El actual West Side de la Casa de Nariño condecoró a algunos integrantes del antiguo movimiento terrorista M-19 en la misma ceremonia donde se condecoraban a varios militares y policías que habían realizado actos heroicos en defensa de la sociedad colombiana. Con razón, un miembro de la Reserva y las Fuerzas Militares rechazó con carácter, dignidad y valor dicha condecoración y solicitó de volverla, considerando indigna la participación de asuntos terroristas en la ceremonia de condecoración de militares y policías que fueron víctimas en el pasado de cobardes acciones en contra de la población civil y de las balas traicioneras de este movimiento terrorista. No es raro que este tipo de afrenta se haya originado en el seno mismo de un desintegrante de ese movimiento que tanto olor, sufrimiento y sangre dejó regado a lo largo y ancho de Colombia y que hoy, contrario a lo que había prometido en su engañosa, delirante y victimizante, dialéctica electorera, aproveche su posición política para burlarse de la gran cantidad de colombianos y militares víctimas del crimen ejecutado por el M-19 durante las décadas de 1970-1980 y que permanece en la impunidad, pero no han desaparecido del corazón y en la mente de las miles de víctimas. Los colombianos que conocen la historia de terror que ha vivido el país a manos de los diversos grupos terroristas y narcotraficantes o aquellos que vivieron álgidos episodios de crimen y terror no pueden aceptar que sujetos que fueron integrados a la vida democrática de la nación bajo altilugios de la justicia de la época, permitiéndoles ingresar al panorama nacional casi como invitados honoríficos del establecimiento que combatieron con verosidad y justificando su crimen nacional autocalificando su delincuencia como actos de rebeldía y no de terrorismo fueron acogidos por la sociedad pusilánime sin que este grupo hiciera manifestación clara de sentimientos de arrepentimiento y perdón contra millones de colombianos que atacaron frenéticamente bajo la supuesta bandera del falso nacionalismo con una deuda moral y legal por las fechorías, delitos y genocidios cometidos. Posterior a este atripicio, la ley de los integrantes del M-19 no solo se vincularon a la sociedad sino a liderazgo de los movimientos políticos, llegando incluso como condición previa a la dejación de armas. A ser sujetos activos e integrada a la terna que le creó a los colombianos la nueva constitución de 1991 la misma que Pedro ha pretendido desconocer y modificar para su beneficio personal. Los antiguos integrantes de este movimiento terrorista han sido protagonistas de fuertes divisiones internas originadas por su actuar y por sus siniestras estrategias populistas. Pedro ha sido objeto de muchas y variadas críticas por parte de sus antiguos colegas del M-19 incluso recibiendo manifestaciones de repulsión originadas en actos propios de su personalidad rencorosa indesipulable carácter y chavacalería al interior de los movimientos políticos a los cuales se ha adherido como un integrante más. Durante su ejercicio como huésped de la Casa de Nariño ha sido protagonista de diversas críticas por parte de la opinión nacional e internacional no solamente por sus discutibles, absurdas y desequilibradas propuestas sino también por sus pobres resultados y centenares de promesas incumplidas así como por sus manifestaciones retadoras que ponen de presente un odio visceral y aún muy evidente hacia muchos sectores que componen la nación especialmente aquellos que conforman el aparato productivo privado del país y entidades internacionales que generan desarrollo al mismo. El acto infame al cual hago mención en esta columna opinión se suma a la larga lista de actos retadores de mal gusto pero ante todo donde pisotea sin ningún tipo de consideración la dignidad institucional de la nación y la historia del valor y sacrificio de nuestras instituciones militares y de policía. Son muy pocas las voces de representantes de la sociedad que descalifican este tipo de actuaciones que desdicen de la egocéntrica personalidad comportamental de Gustavo Petro más lamentable e inconcebible aún es que el alto mando de las fuerzas militares y de la policía ante despropósitos como este no manifiesten sin dilaciones bajo criterios establecidos en las normas constitucionales el sentir de los hombres a su mando que diariamente muchos de ellos sacrifican hasta su propia vida en defensa del orden y la libertad de los colombianos. Es asombroso y impensable pero real como muchas cosas que ocurren a diario en este gobierno y cuando precisamente los demócratas colombianos recordamos con dolor como hace 39 años el M-19 realizó dentro de su centenar de acciones terroristas la toma y el exterminio de magistrados del Palacio de Justicia. Acción cobarde donde seguramente algunos de sus antiguos integrantes que participaron directa o indirectamente en esa toma terrorista se han condecorado por su colega como cabeza del gobierno. Esa misma cabeza del gobierno que se ha jactado y enaltecido públicamente a cabecilla de su organización por los actos violentos cometidos por su agrupación. Esta recordación era una oportunidad de obra desaprovechada por Petro como fruto de su extrema golatría y egocentrismo para mostrar coherencia en su vida eléctrica pidiendo perdón a toda Colombia por los actos de secuestro, genocidio y crimen cometidos en el pasado por el grupo al cual perteneció. Seguramente en este año y medio de gobierno restante si se respeta la Constitución Petro seguirá retando la dignidad institucional mientras los responsables de hacer cumplir la Constitución por encima de intereses ideológicos seguirán atascando sus miserias y esconsuelos. Aquellos que fuimos testigos de los actos inhumanos, criminales, vandálicos y terroristas estamos acostumbrados ante tan mayores propósitos pero más asombrados ante la ni la reacción de aquellos estamentos del Estado que deben defender la dignidad institucional y el derecho al reconocimiento en la memoria histórica de víctimas civiles y militares muchas de las cuales ofrendaron con sus vidas el servicio a la sociedad y la defensa de la democracia puesta en peligro por un grupo terrorista que se autoproclamó como nacionalista y defensor del mismo pueblo que atacaba persistentemente en campos y ciudades como pretexto de revolución El primer acto de perdón para lograr poco a poco la suspensión de la profunda división entre colombianos debe ser evitar el uso constante de la dialéctica extremista amenazante e ideologizada que estimula desconocer la Constitución Sería un acto de estatura y dignidad política tan inexistente en el actual estilo del gobierno realizar un acto público donde los integrantes del antiguo grupo terrorista M-19 y varios de ellos al servicio del gobierno y del establecimiento presentarán con sinceridad su solicitud de perdón y arrepentimiento a todos los colombianos víctimas en el pasado de inimaginables actos criminales que se han olvidado y que las generaciones recientes de colombianos desconocen en su totalidad